Y vamos con Piscis. Piscis. La salud. Una semana favorable para usted. El único riesgo es dejarse dominar por los climas emocionales que le rodean. Manténgase siempre centradito. En el dinero su comportamiento extravagante puede poner en riesgo la estabilidad del presupuesto y se le aconseja ser consciente con sus gastos. En el amor la relación aún no pasa a expresarse físicamente. Hay diferencia como usted y la otra persona expresan el amor. No se asuste. Cada uno tiene una forma particular de expresar lo que el corazón habla. Que no se expresa en forma física quiere decir que la pareja o el aries no le han dicho al otro que se gustan o como que no se ha concretado, como que no se han dado un beso. Claro, como que Piscis de repente vive en un mundo más fantasioso y después va aterrizando hacia el cuerpo. Son bien de amores platónicos. Sí, muy de amores platónicos. Pero ¿cómo se le expresa el amor al Piscis, Pedro? ¿De qué manera una pareja tendría que expresarle ese amor? Con honestidad, con ser de fiel, con humildad y con no desaparecer. A Piscis le gusta que estén siempre ahí, que si manda una señal, que se la manden de vuelta. ¿Será que para ellos es tan importante y para ellas es tan importante el amor que idealizan a esa persona y les da miedo concretar porque se puede desarticular esa imagen? Absolutamente, porque cuando concretan ya se dan cuenta que es ideal esa persona. El príncipe ni la princesa existen. Existen, pero como son nomás. Realmente, no como los cuentos, es la fantasía. Queridísimo Pedro Engel. Muchas gracias. Oro como finalizado, aplauso cerrado para Pedro. Gracias, Pedro. Oiga, y nos vemos el miércoles. Tenemos una escuelita. No sé, más al lado con la calita tapada porque últimamente la escuelita parece que está cerrada por vacaciones inviernos. No, que parece que no, no, no. Por vacaciones inviernos. Este es miércoles y escuelita. Nos vemos el miércoles, Pedro. Eso es, Pedro.